Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Nuestros dos colegas con quienes vamos a conversar sobre este partido, el de Perú ante la selección de Uruguay. Por un lado tenemos a Joaquín Pizzele, periodista deportivo en el diario El Observador desde Uruguay. Y por otro lado también tenemos a Ian Carlos Fernández, en el periodista deportivo en el portal Gaceta Deportiva desde Puno. Muchachos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Joaquín, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme para hablar de este lindo partido que se va a venir el próximo, el otro viernes en realidad, allí en Lima. Va a ser un lindo encuentro, ya para adelantar con un Uruguay que va a tener varias bajas, pero que recupera a varios jugadores con respecto a la doble fecha anterior en la que se llevó dos empates 0 a 0. Y preguntarte también referente a ese tema, Joaquín, ¿cuáles son las expectativas por este partido? ¿Cómo ustedes están viviendo ya desde ya el partido que va a sostener Uruguay ante Perú aquí en la próxima semana, el próximo viernes 11? Un partido difícil, sí. Un partido donde Uruguay va a venir y va a querer ganar a como de lugar para seguir escalando en la tabla de posiciones. Te diré la verdad, mirá, en este momento la gran expectativa de hoy, hoy, es la llegada de Paul McCartney, que va a tener un concierto en el Estadio Centenario. La realidad es que el Montevideo está medio revolucionado con ese aspecto, pero fuera de eso sí hay expectativa con Uruguay. También hay que recordar que quizá la expectativa es menor con respecto a otras eliminatorias, porque la realidad es que las eliminatorias ahora con más clasificados han quitado quizás un poco esa expectativa del partido a partido. Se ve más como una general, en realidad, la tabla y más que nada los contratiempos que se van viendo quizás preocupan un poco, pero las victorias solo muestran que se está encaminado a una clasificación bastante segura para Uruguay, salvo una debacle que sería directamente histórica. Uruguay viene de empatar dos partidos seguidos, la Celeste, en la doble fecha anterior, contra Paraguay en el Centenario, contra Venezuela en Caracas, y aún así no hubo tanta preocupación por lo que fueron esos resultados, sobre todo considerando la gran cantidad de bajas que tuvo Uruguay. Va a recuperar varios jugadores para esta doble fecha, pero con una salvedad hay un par de jugadores que no llegan contra Perú, pero sí llegan contra Ecuador, el partido que se va a jugar el martes, por la suspensión que tuvo la selección uruguaya a varios jugadores de la selección en lo que fue la Copa América. Más específicamente, Matías Oliver y José María Jiménez no van a estar en el partido contra Perú, sí van a estar en el partido contra Ecuador, ambos recibieron tres fechas, Ronald Araujo también había recibido tres fechas, está lesionado, se espera que no llegue hasta 2025, por lo tanto ya quedaría habilitado contra Ecuador, pero por lesión no va a estar, recordemos además, Rodrigo Ventancur volvería recién en la siguiente doble fecha, y Darwin Núñez recién volvería en el último partido de la siguiente doble fecha, cuatro y cinco partidos respectivamente. ...un poco lo que también viene pasando a Uruguay, pero como bien lo hemos hablado, Uruguay quiere venir a sacar un buen resultado acá a Lima, sabiendo también, Joaquín, que Perú no la está pasando bien, que está último en la tala de posiciones, y de repente esto también puede afectar muchísimo en el mismo partido, porque obviamente Perú va a tener la responsabilidad de tener, o mejor dicho, de salir a ganar el partido ante Uruguay, y obviamente dejar algunos espacios. ¿Cómo ustedes también están analizando, de repente han visto lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la selección peruana, qué es lo que se puede aprovechar, qué es lo que tiene que hacer Uruguay para hacerle daño a la selección peruana? Bueno, dos puntos, creo que esto también que hablabas de la necesidad de Uruguay, yo creo que Uruguay necesita este partido, sobre todo para disipar algunas dudas que vienen en torno al proceso de Bielsa, estos dos empates, más lo que fue el final de la Copa América, generaron algunas dudas, y Uruguay creo que está necesitando un buen resultado, como para empezar a limpiar esas dudas, y mantener ese proceso de buena manera. Creo que por eso quizás es relevante el partido allí en Perú, un equipo de Perú que está dirigido por un entrenador uruguayo, ex entrenador de la selección uruguaya, como es Jorge Fosati, acá en Uruguay se conoce bastante su esquema, esa línea de tres, que puede jugar con 3-1-4-2 o 3-4-1-2, pero que generalmente mantiene la misma idea, con carrileros llegadores y centradores, con una buena preponderancia de la pelota parada, se conoce mucho el juego de Fosati acá, porque es un entrenador extremadamente conocido en el medio, y que además tiene antecedentes en la selección uruguaya, por lo tanto creo que desde ahí no va a haber tanta sorpresa, habrá que ver este cruce Fosati-Bielsa, un entrenador más de porte defensivo y de contra como Fosati, contra un entrenador como Bielsa, que mantiene también una misma idea de juego de presión alta, de juego de posesión, de juego de tratar de llevar la pelota de la forma más rápida posible al arco rival, habrá que ver cómo se contrarrestan esos puntos, uno sabe, acá en Uruguay se sabe muy bien, que Fosati es un buen entrenador para contrarrestar las tácticas ofensivas, es un buen entrenador para planificar este tipo de partidos, y por lo tanto la expectativa quizás es esa, creo que de ambos lados se sabe qué va a intentar cada uno, no son de cambiar mucho la idea, pero habrá que ver cómo hace Fosati para tratar de anular a un Bielsa, que intenta llevar a sus equipos al ataque en todos los partidos, o en casi todos los partidos, y habrá que ver cómo hace Bielsa también para mantener la línea defensiva, ante un equipo peruano que ataca de forma también bastante veloz, sobre todo por las bandas. Así es Joaquín, vamos a ver qué es lo que va a suceder en este partido importantísimo para Perú, y también para Uruguay, y ya tenemos a Giancarlo Fernández, él es periodista deportivo en el portal Gaceta Deportiva desde Puno. Giancarlo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente, bienvenido a RCR Deportes. Hola, ¿qué tal? Santino, hola, un gusto, Joaquín. Bueno, estamos prestos para responder a todas las inquietudes, Santino, estuve escuchando a Joaquín, yo ya quiero responder ante el análisis de lo que nos da, de lo que puede presentar Perú, bueno, un Uruguay ante un Perú, la verdad que no es tan propicia la situación para esta selección peruana, créeme que si estuviéramos en el último partido del 2021, empatamos uno a uno con gol de Renato Tapia, otra historia sería, tal vez otro perfil tendría esta selección peruana y tendríamos otra situación, tal vez estaría más pareja, pues justamente el score, si es que estamos viendo este partido en la nacional, sin embargo, ahora las cosas han cambiado, ya yo coincido en Joaquín, que el profesor Bielsa por algo le dicen el loco, con todo cariño, él no va a ir a respetar a nadie, ¿en qué sentido? De que va a ir a buscar el partido en Brasil, va a ir a buscar el partido en Argentina, va a ir a buscar el partido en Colombia, y obviamente, y ahora más que nunca, creo que va a aprovechar el momento y la actualidad de esta selección peruana, que no es la mejor, y va a buscar el partido en Lima, así es que, pues vamos a ver cómo se planta el equipo peruano, es verdad, y también ahí coincido con Joaquín, que el profesor Jorge Fosati creo que está demostrando en que, lo mejor que le viene es el tema defensivo, creo que se está demostrando con el buen primer tiempo ante Colombia, que eso sí, se perdió contra Ecuador, nos dieron chispazos incluso en el medio campo con un Sergio Peña, que tal vez podría ser el posible 10 que nos está haciendo falta en estos momentos, sin embargo, pues como bien vuelvo a repetirlo, con Ecuador se desplomó todo, y ahora vamos a ver qué es lo que replantea, lo que sí me gustó, fueron las declaraciones del día de ayer, escucho más autocrítica, escucho más de que, pues sí, se ha equivocado con el tema de las convocatorias, como por ejemplo, en un momento lo hizo con André Carrillo, con Cristian Cueva, con la invitación a la Copa América, con Paolo Guerrero, que yo sé, tal vez Joaquín tenga la impresión, ¿cómo no vas a poner a Paolo Guerrero? Pero, pues acá los peruanos conocemos más la actualidad de Paolo, porque tiene 40 años, y no está teniendo el rendimiento que nos hubiera encantado, que tenga como en los anteriores años, los años pasan, no son en vano, y pues vamos a ver qué tanto lo aprovecha Uruguay, y qué tanto Perú va a jugar tácticamente en el tema defensivo, y es algo que personalmente a mí me preocupa, tal vez a ti también Santino, de que los partidos se ganan con goles, si es que Perú no va a generar situaciones de gol, pues tal vez vamos a abrirle el camino a un Uruguay, donde tal vez se le complique entrar, pero tampoco va a correr cierto peligro, y creo que eso le puede convenir a la selección uruguaya, pero de todas maneras vamos a esperar a lo que va a plantear Perú. Giancarlo, ¿tenemos equipo realmente para no solamente hacerle frente a Uruguay, sino a Brasil y a lo que se viene en noviembre? A ver, fíjate, el contexto incluso es aún más diferente a lo que yo decía, el empate 1-1 en el 2021, donde creo que había más regularidad en el once que presentaba, pues justamente en ese entonces el profesor Ricardo Gareca, pero ahora incluso, a ver, Uruguay tiene muchas bajas, Uruguay tiene muchas bajas en el sentido, pues creo que no le han estado acompañando los últimos resultados, pero Perú lamentablemente no tiene un plantel que ha demostrado que podría competirle a un Uruguay, inclusive con estas bajas, y yo soy peruano, me duele, pero tengo que aceptarlo, somos periodistas deportivos, tenemos que ser objetivos, y pues ir con la realidad, sin embargo, este es fútbol, este es fútbol, y créeme que si es que nosotros nos vamos a aferrar a una situación de gol, y la cual vayamos a compartir, y nos defendemos bien, y ganamos 1-0, todo sirve, porque sabemos de que en el fondo de la tabla, de verdad, todo sirve, Bolivia está con un mejor momento que nosotros, Venezuela está en un mejor momento, Paraguay está tratando de despertar, bueno, Chile está tropezando, pero aún así estamos en el fondo de la tabla, equipo, no lo tenemos, pero creo que es el momento de, si es que hay que trabajar con nuevos rostros, creo que es el momento de arriesgar, creo que estamos llegando a ese punto, por eso es que cité las declaraciones ayer del profesor Jorge Fosati, donde lo noté menos rígido con el tema de la prensa, menos chocante, lo noté más tranquilo, y siendo autocrítico, y aceptando errores, los cuales pienso que él no va a tratar de volver a cometerlos, así es que vamos a ver, creo que para tener equipo en un futuro, hay que comenzar a arriesgar desde ahora, y ojalá que los muchachos que tengan que estar dentro del once titular para enfrentar a Uruguay, puedan competir ante una Uruguay que como bien decía, tiene bajas, y bajas muy importantes, y esto creo que lo saben muy bien el profesor Bielsa y el profesor Jorge Fosati. Así es, Giancarlo, vamos a ver qué es lo que puede hacer Perú para ese partido, que es un partido que para mí prácticamente va a decidir muchas cosas, no va a decidir muchas cosas, va a decidir el futuro de Perú, si puede haber repechaje o no, y obviamente lo que vaya a ser también en las fechas que se avecinan. Ahora, Joaquín, también preguntarte sobre este cambio de actitud que ha tenido Uruguay, si bien es cierto, hay muchas bajas que tiene la selección Uruguaya en estos momentos, pero también hay un plus importante, y que creo que Bielsa ha trabajado muchísimo en recambio generacional, y creo que se está viendo. ¿Cómo tú lo ves? ¿En qué perspectiva lo ves tú? Sí, sin dudas, hay un recambio que se está dando, y que se está notando también incluso en los jugadores que han sido utilizados en estas eliminatorias, de más está decir que incluso ha habido retiros, no está, todo el mundo conoce que ese retiro, Luis Suárez contra Paraguay en el partido de la doble fecha, pero ya antes de la Copa América se había retirado Cavani, antes de la Copa América se había retirado Matías Vecino, un jugador clave en el medio de la cancha de la selección uruguaya en el anterior proceso de 2018 a 2022, es decir, hubo varios jugadores que se fueron yendo, Godín se fue después del Mundial, también el zaguero, y eso ha llevado a que por necesidad, más que por quizás nivel, Uruguay haya ido a buscar en su cantera, en sus juveniles, y haya encontrado un plantel y un equipo bastante consolidado, es cierto que cada vez que Uruguay ha tenido 3 o 4 bajas, ha habido un bajón de nivel importante, Bielsa creo que encontró un 11, un 11 titular, más que consolidado, que le rindió de muy buena manera, recordemos que le ganó a Argentina en Argentina, le ganó a Brasil en el centenario luego de muchísimos años, Uruguay llegó bien a la semifinal de la Copa América, luego termina perdiendo con Colombia, en un partido en el que juega 45 minutos con un hombre de más, y no logra encontrar los caminos hacia el arco rival, cuando tiene un 11 consolidado, cuando esos 11 jugadores están, bueno, Uruguay juega muy bien, ha encontrado la forma, Bielsa le encontró un juego del equipo en muy poco tiempo, a ese equipo, pero cuando hay que hacer cambios, o cuando las bajas llegan, bueno, se le ha complicado un poco más, estos dos empates contra Venezuela y Paraguay, son la muestra clara de eso, a pesar de que eran muchísimas bajas, aún así, y Bielsa incluso reconoce que hay un mal juego del equipo, creo que hay puestos específicos en los cuales Uruguay, no solo encontró altas, no solo encontró recambios, sino que además encontró recambios del recambio, la saga por ejemplo, en un partido chivo contra Venezuela, Venezuela con una Venezuela muy buena, encontró una saga con Santiago Bueno y Nicolás Marichal, que tenían muy pocos partidos en la selección, bastante sólida, que rindió bastante bien, no estaba Ronald Araujo, no estaba Matías Olivera, no estaba José María Jiménez, tampoco estaba Viña, que por momentos puede hacer la función de zaguero, y sin embargo, bueno, le rindieron, ahora va a llevar, o parece que va a llevar, a Santiago Mauriño, jugador del Alavés, seguido del Atlético de Madrid, sigue buscando recambio por ese lado, y lo sigue encontrando, en el lateral, perdió a Matías Olivera, perdió a Viña, lateral izquierdo, perdió a Piquerés, los tres por lesión, Matías Olivera en realidad, ahora vuelve por la suspensión, y vuelve, y encuentra también a Lucas Olaza, entonces, en algunos puestos, fue encontrando bastante variable, también en el medio de la cancha, cuando perdió a Valverde, y ya tenía afuera a Bentancur, también encontró a Emiliano Martínez, pero hay puestos, en los que no ha encontrado recambio, en el ataque, Uruguay no tiene recambio, ha jugado con Araujo, Maximiliano Araujo, que ahora juega en el Sporting, y con Pelistri, en las bandas, no ha encontrado nunca, ningún jugador que lo pueda suplir, a pesar de que ha convocado jugadores para ello, y en el ataque, hoy está jugando con un jugador, que no es muy natural, Cristiano Olivera, que juega en Los Ángeles Football Club, no está Darwin, no está Suárez, él tiene mucha confianza, en Federico Viñas, del León, pero está lesionado, entonces, en este momento, lo que tiene es a Cristiano Olivera, que le tiene una fe ciega, no ha rendido quizás lo esperado, ha sido bastante criticado, y Merentiel, el jugador de Boca, que jugó pocos minutos, hasta el momento de la selección, entonces, en algunos puestos sí, logró un recambio, encontró juego, encontró forma, en otros puestos, Uruguay está, en un debe, todavía, no solo de rendimiento, sino que de recambio, también, porque si se lesiona el, jugador, las cosas se complican, y bastante, creo que Uruguay tiene una muy buena noticia, en ese aspecto, para cerrar, de Giorgia Andarrascaveti, a Nicolás de la Cruz, dos jugadores ofensivos, en el medio de la cancha, Uruguay le faltó mucha creación, en el medio, se le dio ese rol a Valverde, que es más, un jugador de, mixto, un jugador de entrega, un jugador de ida y vuelta, un jugador que pueda, robar la pelota, tratar de llevarle, de acompañar el juego, no tanto, ser el definidor, aunque lo hace muy bien, se le dio el rol de creativo, bueno, Uruguay lo sintió, no es tan creativo, Valverde, ahora con la vuelta de Arrascaeta y de la Cruz, que venían rotando bastante en la titularidad, más de la Cruz que de Arrascaeta, creo que ahí Uruguay, tiene una muy buena noticia, de cara a la siguiente doble fecha. Giancarlo, ¿qué podemos esperar, para este partido, tan complicado, que va a tener Perú, la próxima semana, el día viernes, ¿qué crees tú, que podemos esperar de Perú? A ver, lo que podemos esperar de Perú, es que funcionen las líneas, eso está claro, más allá que el tema defensivo, la verdad que, tenemos que aprovechar, justamente que como bien lo decía Joaquín, que Uruguay, está teniendo dificultades en consolidar el gol, estos dos últimos empates, creo que sobre todo ha sido duro contra Paraguay, creo que el empate en Venezuela, ha sido sí, un buen resultado, en el sentido de que pues, es Venezuela, y venía muy bien empilado, ahora, si es que hablamos de Perú, ojalá que funcione el medio sector, que es donde tenemos, donde tenemos creo que una mayor carencia, como bien decíamos, el chispazo de Sergio Peña contra Colombia, que no funcionó contra Ecuador, y de esa línea para adelante, menos mal que Gianluca Lapadula, pues acabó con una sequía de cuatro meses, y cinco días, pudo anotar con el Cagliari, pues el único tanto de la victoria, ahí en la Copa Italiana, y ojalá que esto sea motivo, para que esté, justamente anotando con la selección peruana, porque ahí es donde también se le complica a Perú, extrañamos mucho a Cristian Cuevas, era un mago, sin embargo, ya tenemos que voltear la página, y encontrar a ese hombre creativo, que genere, y que pueda dificultarle, tal vez a un Uruguay, que al tratar de adelantar las líneas, pues tenga un pase filtrado, o una muy buena triangulación, y pues podamos encontrar el gol, que nos pueda poner en ventaja, así es que, ojalá, depende quién esté, Piero Quispe, Sergio Peña, vamos a ver por quién apuesta, el profesor Jorge Fosati, hombres, creo, nombres hay, el nivel, y el momento se puede discutir, pero creo que va ahí, al menos Sergio Peña, cosa que yo no estaba tan de acuerdo, en las anteriores convocatorias, creo que si es que nos puede regalar, un partido como contra Colombia, podríamos tener mayor esperanza, o un Piero Quispe, que como bien decíamos, también acaba de marcarle a la América, un rival directo, en un clásico, acaba de marcar un golazo, y sabemos de que el fútbol, y el tema deportivo, pasa por las emociones, y ojalá que esto sea para motivación, para que estos jugadores tengan, ese desenvolvimiento, y no tengan ese temor dentro del campo, y poder generar dentro del campo, y alimentar como se debe, a Gianluca Lapadula, a Gianluca Lapadula, y a Alex Valera, si es que va a probar otra vez, con ese doble nueve, pues que los carrileros, cada vez estén más a punto, por ahí estaba escuchando, que Marquitos López, no estaría por el sector izquierdo, vamos a ver si es que va Luis Advíncula, por ese sector, Oliver Sone, podría estar arrancando, por el sector derecho, hecho que es verdad, que todavía no se consolida, y todavía no termina, de encajar muy bien, con la selección peruana, pero, a ver, algo debe estar haciendo, tan bien, de que en el Cirque World, de Dinamarca, marque goles, y marque asistencias, entonces, ojalá que eso se pueda plasmar, justamente, con la selección peruana, para tener frutos, me encantaría hablar de nombres, de cambio regeneracional, o generacional, perdón, como los habla Joaquín, porque Uruguay, pues, tiene una política deportiva, diferente a Perú, sin embargo, creo que ya, vuelvo a ese tema, de que Perú, ya necesita encontrar, un once ideal, un once, el cual vaya a encarar, los partidos, que resten, estas eliminatorias, y pues, creo que probando rostros nuevos, podríamos ver eso, ojalá sea así, ya, cito de nuevo, al profesor Jorge Fosati, al declarar el día de ayer, donde si no eres opción uno, y no eres opción dos, no te voy a convocar, por eso, si ahora no convocó, a Paolo Guerrero, a Cristian Cueva, a André Carrillo, quiere decir que, en las anteriores fechas, no eran ni opción uno, ni dos, por eso es que ahora, no los ha convocado, y ahí creo que fueron, el error en justamente, llamarlos, y ojalá que, pues justamente, tras el cambio de actitud, del profesor Jorge Fosati, esa actitud se refleje, en un Perú, más dinámico, y ojalá también, el profesor Jorge Fosati, pues, se le aclare, no sé, la cabeza, es que es difícil, tratar de enseñar, a un maestro, que es el profesor Jorge Fosati, con tantos años de carrera, como entrenador, pero a veces uno ve, que Perú, solamente juega una cosa, y es a la línea de tres, y al defenderse, y buscar las contras, pero, creo que dábamos, un poquito más de temor, cuando Perú, tenía ese dinamismo, de saber, de defender, teniendo la pelota, con el 4-2-3-1, que nos dejó, el profesor Ricardo Gareca, ojalá, que el profesor Jorge Fosati, se dé cuenta de eso, y que, aparte de un plan A, tengamos un plan B, al ver cómo se para Uruguay, al ver cómo se para el partido, de acuerdo a cómo esté el marcador, y poder, contraatacar justamente, con ese nuevo planteamiento, ojalá sea así, eso, eso, pues, obviamente, igual, pido concentración al tema defensivo, que creo que cada vez es lo más consolidado de la selección peruana, pero como bien decíamos, si es que no tenemos creatividad, y no podemos anotar el gol, se nos va a ser complicado, ya sea un Uruguay golpeado, ya sea un Bolivia, ya sea un Venezuela, o ya sea un Brasil, que va a estar completamente difícil el próximo partido, si no anotamos goles, pues Perú va a seguir en el fondo de la tabla. Así es, así es, este, Giancarlo, esperemos que todo vaya bien en este partido, en la próxima semana, del día viernes 11 de octubre, Joaquín, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con el programa, gracias por estar acá, Giancarlo, de la misma manera, gracias, y ya seguramente vamos a estar enlazados nuevamente, para seguir hablando de lo que nos deja en esta fecha, al menos del partido de Uruguay, y lo que vaya a ser Perú ante Brasil. Muchachos, muchísimas gracias, y un fuerte abrazo para ambos. Un placer. Nos vemos, muchísimas gracias a ustedes por invitar, y bueno, chau chau. Nos vemos Alexander, Sandino, Joaquín, gusto. Listo, muchísimas gracias. Bien amigos, ha sido Joaquín Piz, el periodista deportivo en Diario, el observador desde Uruguay, y Giancarlo Fernández, el periodista deportivo en el portal La Gaceta Deportiva desde Puno. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!